Cumbia No te cortes el cabello, porque ahí está mi cariño Lo quieres tener cortito, sabiendo que soy tu dueño Lo quieres tener cortito, sabiendo que soy tu dueño ¡Fuego! ¡Suave! Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo Porque yo en ti, vivo pensando, con un cariño muy profundo ¡Eso! ¡Suevecito! Tu cabello es muy precioso, no creo que haya más bonito Lo quieres tener cortito, sabiendo que soy celoso Lo quieres tener cortito, sabiendo que soy celoso Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo Porque yo en ti, vivo pensando, con un cariño muy profundo ¡Suscríbete al canal!